¿Por qué hay un niño aquí, Star? Quiero ganar algo de dinero, así que conseguí un trabajo de niñera. Nos llevamos bien. Y le enseñé a comportarse. Aprende tan rápido. Sí, tienes mucho que explicar, chico. Marco, mira lo que conseguí. ¿Estás segura? Yo nunca había oído sobre esa película. Sí, sí, sí. Después de todo, Hannah dijo que esta película es perfecta para una noche de películas, así que... Hannah, ¿por qué tengo un mal presentimiento acerca de esto? Pero supongo que no hay daño en ver una película, ¿verdad? Sí. Esta será la mejor noche de películas. Mi sabor es muy singular, tú no lo entenderías. Púdrete tú y tú. Hermosa cara. Púdrete tú y tus. Hermosos ojos. Maldito tú y tú. Maravillosa sonrisa perfecta. ¿Ah, sí? Pues maldita tú y tus. Labios perfectos. Jajajajajajaja. Oh, esto es tan romántico y hermoso. Marco, ¿estás pensando lo mismo que yo? Un... ¿sí? Ven acá, tigre. No tenemos toda la noche. Un fuerte de almohadas, es mejor que el tubo. Jajajajaja, eso quisieras. El, ¿está? Marco. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué? ¿No puedo venir a hablar? Ha pasado un tiempo. Eh. Sí, ha pasado. Así que, ¿qué ha sucedido? Oh, no mucho. Aunque traté de estudiar hoy. Oh, sí. ¿Cómo te fue? Jeje, uh. No tan bien. Hablé con Jackie hoy. ¿Cómo, está? Sigue algo alterada por lo que pasó. Apuesto que sí. Oh, antes de que me olvide, tengo algo para ti. Esa es una gema que encontré en la dimensión cristal. Es de tu color favorito, además la única que se agrietó, así que pensé que podría ser de la suerte. Lo siento, pues sin ti, estaba emocionada. Ojalá hubieras podido estar allí. Fue muy genial. Allí estaba ese enorme guardián de cristal, tuve que pelar y... Oye, Marco. Te extraño. Lo siento tanto, Marco. Todo fue mi culpa. Si te hubiera escuchado, tú aún estarías, estarías. Estar. Nada fue tu culpa. Te lo prometo, estoy bien. Por favor. Por favor, deja de culparte. Es muy duro sin ti todo el tiempo, Marco. Para todos. Nosotros te extrañamos demasiado. Lo sé, estar. Extraño a todos también. Te extraño más allá de las palabras. Pero siempre estaré contigo, estar. Por favor, mantente fuerte por mí. Estar, prométeme que dejarás de culparte a ti misma. Promete que lo harás por mí. Por favor. Lo prometo. No. 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 Gracias.